¿Quiénes fueron para vos los responsables de este descenso de River? Todos. ¿Sí? Sí, todos. Donde arranca una campaña negativa, es una consecuencia después. Es como, viste, cuando ponés los dominó que va cayendo uno y hasta que se cae el último. Entonces, que alguien quiera salir ileso de este descenso, fuimos todos culpables, inconscientemente y no queriendo, pero estamos todos en la bolsa del descenso y la mancha que tenemos, la tenemos todos. ¿Te acostumbraste a ver a River en el Nacional B? No sé si acostumbrarme. Yo cuando el otro día un socio de River, un fanático, me decía y bueno, es normal que vayan primero. Y yo creo que le contesté a él con respeto, porque toda la gente se merece respeto, y le dije, la respuesta esa es parte de un argentinismo en el cual vivimos. Que no podamos aceptar que hay otros mejores. No hay que subestimar tiempo, no hay que subestimar gente. Y acá en la vida somos todos iguales. Y a todos nos puede tocar todo. Está en la fuerza de cada uno, sabe reconocer que hay cosas mejores y cosas peores y tratar de mejorarlas. Ya vimos tres partidos del River, del River de Almeida. Me parece mérito tuyo, lo de Abecacis. Digo, está bien, estaba en el plantel, pero lo ponés vos. Lo de Aguirre y lo de Ocampos. O sea, eso me parece que son sellos tuyos. Y quiero preguntarte qué es lo que vos viste, que de hecho estaban en el plantel y no jugaban. Encuentro que físicamente y futbolísticamente están para el sistema que pretendo yo. Los veo con confianza. Yo recuerdo que Abecacis el año pasado me había dicho a ver si iba a hablar con el técnico, porque él veía que en River no iba a jugar nunca. Y yo le aconsejé, te tenés que seguir entrenando. Le digo, cuando un entrenador por ahí no te ve, y yo recuerdo que pasaba haciéndole el jueguito por adelante para que me vea. Entonces depende también de la mentalidad de cada jugador. Y arrancó el campeonato y creo que está cubriendo las expectativas. Lo mismo que Campos, Ocampos que tiene un futuro enorme, tiene 17 años recién cumplidos. Y yo lo había visto en unas prácticas en contra que habíamos hecho cuando yo jugaba. Y la verdad me había llamado la atención. ¿Y cuál es el estilo tuyo? El estilo del cual me inculcaron a mí ni bien llegué a River. Tratar de jugar por abajo, de ser pacientes, de volver a jugar al fútbol. Y yo considero que para volver a eso hay que arriesgar. En un fútbol donde nadie arriesga porque espera el resultado nada más. Y yo voy a arriesgar. Voy a arriesgar jugar al fútbol, voy a arriesgar un montón de cosas. No pensando en el resultado. Digamos, no cuidándome las espaldas, pensando en que cierro tres partidos me van a echar. Y si no, esto no cambia más. Entonces, tengo confianza, tengo fe en lo que hago. Tengo muchas convicciones con respecto al juego nuestro. Y porque veo en los jugadores que tengo que lo puedo hacer. Y a ese juego que me inculcaron a mí de chico, yo quiero inculcarle lo que es, ante la pérdida de la pelota, lo que es la entrega del jugador de fútbol. Que hoy está equiparado eso. Hoy la entrega es pareja en todos los equipos. Igual los equipos raspa también. Claro. Entonces, en eso tenemos que estar iguales a los demás o mejor. Ahora, la diferencia que tiene que hacer River es con la pelota. Si queremos tener el River de siempre. ¿Ves alguna diferencia entre lo que es Primera y Nacional B, la manera de jugar? Creo que se estudia más en el Nacional B y se juega mejor. El hecho de que River se haya ido a la B, le empezaron a dar una importancia normal y empiezan a descubrir equipos. Pero el año pasado el campeón del Nacional B jugó el mejor fútbol. Intentó jugar bien al fútbol. Chacarita vino a jugar a River y vino a jugar de igual a igual. Y en la primera, los que venían a jugar contra River no venían a jugar de igual a igual. Venían a defenderse. El otro día escuchaba unas declaraciones del Cholo en las cuales decía como que... Que es difícil el fútbol argentino. Es difícil el fútbol argentino. Lo hacemos difícil también. Pero porque vamos directo al resultado. Yo hablaba con los jugadores, les digo, es fácil. Si nosotros jugamos, que el arquero se la vea el 4, el 4 al 2, el 2 le va a pegar al 9, que es grandote, y ganamos la segunda jugada, que puede ser una táctica, un sistema de juego de cualquier técnico. Yo no estoy en contra ni a favor. Pero digo, perdimos la esencia del fútbol argentino de esa manera. Donde el fútbol era de toques. Entonces, ¿qué logramos con eso? Ir a buscar resultados. Al buscar resultados nada más, dejamos el juego. Pero a vos te van a pedir resultados, Matías. O sea, digo, a vos, a todos los técnicos, si no estás afuera, lamentablemente es así. Sí, pero yo creo que el resultado lo vas a provocar más jugando bien. Sí. Va a haber partido que la vas a tener que tirar larga. Digamos que tiene que haber algo intermedio. Pero veo más posibilidades, y sobre todo con los jugadores que tengo, de jugar por abajo la pelota, me va a dar más resultado eso que jugar por arriba. ¿Por qué dijiste, si es que fue así, que con Pasarriba iba a ser la guerra? ¿Por qué fue así? No, fue después de que él fue a la AFA y sabía cuántas críticas iba a tener. Después del partido de Boca fue. Sí. Y yo soy un agradecido en la vida y puedo estar en muchas cosas en acuerdo con mi presidente y otras en desacuerdo. Porque todos pensamos y vemos la vida de diferente manera. Ahora, al ser un agradecido de él, ese día lo llamé, como muy pocas veces lo hice en mi vida, creo que lo llamé tres veces, y sentía que había quedado solo. Porque todo el mundo lo criticaba por ir a hablar algo que sentía. Entonces, podía estar equivocado o no, pero en definitiva fue de frente. Por ahí muchos pensaban y nadie dice nada de eso. Entonces, lo llamé por teléfono y le dije que si, digamos, vamos a ir a la guerra, entre comillas. No, 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 se entiende. Pero que si él tenía que ir a algún lado y que yo iba a estar. La primera lanza que iba a estar detrás de su espalda iba a ser la mía. Porque consideraba una parte de pureza en decir lo que pensaba. Y a mí me gusta eso. ¿Tenés algún sueño como tengo? ¿Dónde te ves dentro de un tiempo? El sueño mío es que River vuelva al aire y ahí veré. Pero deseo de todo corazón y el trabajo es para que River vuelva al aire.